En el golpe más importante al narcotráfico en la Ciudad de México, generó 31 detenidos, de los cuales el juez soltó a 27 de estos porque calificó de irregulares sus detenciones. Solo 4 de los detenidos por el operativo, en donde se aseguraron además armas largas, un lanzacohetes, millón y medio de pesos, una tonelada casi y media de marihuana, 20 kilos de cocaína y otros enervantes, había sido todo un éxito. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Jarfucha, ha señalado que va a investigar todo lo que pudo haber sido relacionado con las aprehensiones, puesto que, al poner en libertad a 27 personas, lo importante que queda de este aseguramiento son las armas y la droga. Y ojalá no se dé el efecto torniquete de que entran y salen.